¿Qué pasa con el río? ¿Qué pasa con el río? Se tumbó ayer, ahí está la foto, mira cómo quedó. ¡Qué bárbaro! Y esta es otra parte de la ruta que ya está a punto de quedar bajo agua, claman por la presencia. Del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, un llamado muy especial. Y urgente. Sí, para la gente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que tome cartas en el asunto y de algún modo, bueno, logre ayudar a esta gente que se encuentra aislada por esta situación. No sé si así con toda esta agua es posible trabajar en este momento, pero algo, alguna solución a corto plazo es necesaria. Y quedan aislados, María Teresa, y tienen que venir por Argentina. Y vos sabés todo lo que ello implica, ¿verdad? Todo un trámite interminable. Así está la ruta, Alberti. Así es que la gente del MOPC se puede tomar nota. Si algo se puede hacer en estas circunstancias, tanto ya han reclamado y tanto siguen reclamando. Quizás en algún momento se escuche este reclamo.